Eres sensacional, eres divino y eres angelical Tu vida ya me pertenece a mí, porque en mis sueños te concebí Eres sensacional, sencillo y lindo como un ángel de amor El sueño eterno de mi mente creó y la vida me dio Adoración tan profunda que llevo en mi ser Es un amor que me brota del alma al cantar así o así Eres sensacional, eres divino y eres angelical Tu vida ya me pertenece a mí, porque en mis sueños te concebí Adoración tan profunda Tan profunda que llevo en mi ser Es un amor que me brota del alma al cantar así o así o así Eres sensacional, eres divino y eres angelical Tu vida ya me pertenece a mí, porque en mis sueños te concebí Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías Jamás llorarías, ya que estando lejos tú no eres ajena, porque vas conmigo Tus fieles reflejos alivian mis venas, la noche es desdiva Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías Si me comprendieras, si me comprendieras, tan siquiera un poco Todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco Ya que estando lejos tú no eres ajena, porque vas conmigo Conmigo Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías Si me comprendieras, tan siquiera un poco Todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco ¡Suscríbete al canal! Te ofrecerán las mayores riquezas Alabarán con creces tu belleza Te brindarán la luna y las estrellas Y te dirán las palabras más bellas Más, más no podrán llegar hasta tu sueño Ni conquistar tus más caros empeños Si has de llevar dentro del corazón Mi más sencilla, mi mejor canción Si has de llevar dentro del corazón Mi más sencilla, mi mejor canción Mi más sencilla, mi mejor canción Mi más sencilla, mi mejor canción Es criminal, no lo digas Sé que vas a mentir, no lo digas No trates de fingir, es inútil No podrás olvidarme jamás Mi más sencilla, mi mejor canción ¿Por qué quieres borrar toda una vida? En un instante, no lo conseguirás En un instante, no lo conseguirás Mi más sencilla, mi mejor canción 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 Hoy reconozco el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca Que se arranca sin piedad Si las cosas que uno quiere Se pudieran, pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Canta pajarito Canta pajarito Canta tu canción Cántale a la neuna De mi corazón Dile que me muero Dile que me muero Que no puedo más Dile que los celos Me van a matar Anda y dile perezo Que si se olvidó Que si se olvidó De aquellos besitos Que cuando solitos Nos dimos los dos Ay, sí Si acaso te preguntan Que si lo olvido yo Abriendo tu piquito Abriendo tu piquito Mi lindo pajarito Me le dirás que no Si acaso te preguntan Que si lo olvido yo Abriendo tu piquito Abriendo tu piquito Abriendo tu piquito Mi lindo pajarito Mi lindo pajarito Me le dirás que no Abriendo tu piquito Abriendo tu piquito Si tú quieres conservar Una amistad Entre tú y yo será muy fácil Pero amarte como ayer Con tanta sinceridad No puede ser Yo te di Mi corazón Todo mi amor Y aun siendo así Tú me engañaste Y hoy no quiero en ti creer Porque temo Que me engañes otra vez Yo no niego Que aun vive en mi pensamiento Que aquel amor Un recuerdo Pero junto A este recuerdo También vive La huella de tu pasión Yo te di Mi corazón Todo mi amor Y aun siendo así Tú me engañaste Y hoy no quiero en ti creer Porque temo que me engañes otra vez Música 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 Yo no niego Música 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 Y hoy no quiero en ti creer Porque temo que me engañes otra vez Eres en mí la razón de vivir Sin tu amor yo no puedo seguir Ven a mí mi eterno amor a la distancia Vuelve a mí porque sin ti me muero Los dos queremos encontrarnos Porque el destino se apone a nuestro amor Volverás quizás cuando sea tarde Me dirás que no me has olvidado Más después de tanto tiempo ausente Tal vez llorarás por mí Más después de tanto tiempo Los dos queremos encontrarnos Porque el destino se apone a nuestro amor Volverás quizás cuando sea tarde Me dirás que no me has olvidado Más después de tanto tiempo ausente Tal vez llorarás por mí Más después de tanto tiempo ausente Más después de tanto tiempo ausente Más después de tanto tiempo ausente La lluvia me recuerda aquella tarde Que lloraron tus ojos de alegría y amor La noche fue envolviendo aquel romance Que entre besos y llantos se selló nuestro amor Pero esa vieja lluvia Que invoca los recuerdos Hoy que ya los inviernos son más fríos sin ti La lluvia me recuerda aquella tarde Que lloraron tus ojos de alegría y amor La noche fue envolviendo aquel romance Que entre besos y llantos se selló nuestro amor Pero esa vieja lluvia Que invoca los recuerdos Hoy que ya los inviernos son más fríos sin ti Yo me siento enamorado Como nunca lo sentí De tus ojos, de tu risa, de tus formas, de tu ser Cada día, cada noche, cada instante pienso en ti Tu recuerdo va conmigo Y me siento tan feliz Se me asoman tus ojos divinos En mis noches amargas sin luz A traerme la dicha escondida Que otros años soñaba encontrar Soy feliz y enamorado Tan ardiente es tu pasión Que me quema Me arrebata La locura De tu amor Se me asoman tus ojos divinos En mis noches En mis noches amargas sin luz A traerme la dicha escondida Que otros años soñaba encontrar Soy feliz y enamorado Tan ardiente es tu pasión Que me quema Me arrebata La locura De tu amor La locura De tu amor Me hacen daño Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben mentir Y a tu sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Y aunque vivas Prisionera En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Guardan flama De un beso voraz Que no olvidarán Mañana Flores negras Que el destino Nos aparta Sin piedad Pero el día Vendrá En que seas Para mí No más No más No más Flores negras que el destino nos aparta sin piedad pero el día vendrá en que seas para mí no más no más te noto así algo triste ¿por qué? dime ¿por qué? ya no te brillan tus ojos ¿por qué? dime ¿por qué? la rosa que hay en tus labios ha perdido su color ¿es acaso algún agravio que te ha causado mi amor? ya no te ríes conmigo ¿por qué? dime ¿por qué? la causa de esa tristeza la sé muy bien la sé aunque mucho tú tú te empeñes en alejarte de mí tu vida será un martirio sin mí sin mí sin mí sin mí aunque mucho tú te empeñes en alejarte de mí tu vida será un martirio sin mí 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 ¡Gracias por ver el video! Como hoy cuando te viro tan separado de mí Siento que la vida se me escapa Pues al faltarme tu aliento ya no hay vida para mí Déjame llorar como se llora Ante el cadáver del cariño que nos hizo tan feliz Pues aunque te tengo aquí en mi pecho Y tu amor vive muy dentro Tú no piensas en mí Miedo Tengo miedo de pensar Que en tu corazón no haya piedad Esta cobardía me hace penar Ironía cruz de mi destino Que te puso en mi camino Para llevarte después Miedo Tengo miedo de pensar Tengo miedo de pensar Mi camino para llevarte después Tengo miedo de pensar Tengo miedo de pensar Que te puso en mi camino Tengo miedo de pensar